Esri, Sadguru, Siddhara Meswar Maraj. 130 charlas. Charla 18. El sí mismo, contiene naturalmente, Siddhis o poderes espirituales. El sí mismo, o Atman, contiene naturalmente, los ocho Siddhis o poderes espirituales mayores. Mientras un individuo, o Jiva, esté dominado por la ilusión o maya, la naturaleza original del sí mismo, permanece oculta. Cuando uno no le da ningún valor a los poderes espirituales, esos Siddhis o poderes espirituales, se convierten automáticamente en su sirviente. Es decir, cuando uno no tiene deseos, los poderes espirituales se convierten en su sirviente. La naturaleza óptuple del sí mismo, es esencialmente, el óptuple poder. Las perlas, se dan a quien no las exige, pero si uno tiene exigencias, ni siquiera obtiene lo necesario. Uno quien se ha quedado sin ningún deseo, obtiene los ocho poderes. Los ocho poderes, son idénticos a mi naturaleza. Uno que está unido conmigo, obtiene estos poderes automáticamente. Hay seis energías o pasiones, que son, deseo, ira, codicia, orgullo, celos, y odio. El hambre y la sed, son naturales para el cuerpo. Es necesario tomar comida y agua, para permanecer vivo. La felicidad y la tristeza, son las aflicciones de la mente. Si obtienes lo que quieres, es felicidad. Si no lo obtienes, es tristeza. Lo que la mente siente que es bueno, es bueno. Y lo que siente que no es bueno, no es bueno. Yo, es un concepto que no tiene ubicación o forma. Soy Shiva. Soy Shiva, o Shibo Ham, es un concepto útil. Pues expresa la experiencia interna de conocerse a sí mismo. Hay seis poderes espirituales, o Siddhis, que están específicamente relacionados con el cuerpo. No ser consciente del hambre o la sed, es el primer poder. Saber el significado del Vedanta, es clariaudiencia real, o la capacidad de escuchar sonidos lejanos, que es el segundo poder. La clarividencia, es el tercer poder. La victoria sobre la mente, es el cuarto poder. La capacidad de ir a cualquier parte, es el quinto poder. La habilidad, para adoptar cualquier forma de cuerpo, es el sexto poder. Poder ingresar al cuerpo de los demás, es el séptimo poder. Y la posibilidad de abandonar el cuerpo, o morir, de acuerdo con la voluntad de uno, es el mismo poder. Ser capaz de ver dioses, es el octavo poder. Tener éxito de acuerdo con el propio deseo, es el noveno poder. Los seis atributos que surgen del espacio o el cielo, deseo, enojo, avaricia, orgullo, celos, y odio, por el cual todas las personas obedecen tus órdenes, es el décimo poder. Todos estos poderes, están relacionados con la mente. Hay cinco poderes menores. Conocer el pasado y el futuro, es el primero. No ser afectado por el viento y la lluvia, es el segundo. Saber lo que otro hombre está pensando, es el tercer poder. Ser capaz de detener el viento y el fuego, es el cuarto poder. Y ser siempre victorioso sobre otros, o no ser conquistado, es el quinto poder.